¡Suscríbete al canal! La ciudad de Nandarias que habían pedido cama dentro del sistema de SEMEN, el sistema para ubicar pacientes en las camas de terapia intensiva, llegó de viernes a las 11 de la noche aproximadamente, le estuvimos peleando todo ese fin de semana con todo lo que tenemos para tratar de revertir el proceso de su enfermedad, pero lamentablemente la paciente falleció ayer lunes, lunes a las 8 de la mañana le declaramos que falleció. Tiene 18 días de vida, realmente con el óptico de Chiquinguya, que estamos viendo bastante pacientes en ese grupo de estarios, donde los cuadros son mucho más delicados, mucho más graves y que requieren muchas veces el ingreso en el cuidado intensivo. Ahora doctor, la criatura en este caso provenía de qué zona y con qué cuadro ingresó al general? De Alto Paraná, de Alto Paraná, de Alto Paraná, de Alto Paraná, la zona de Nandarias. Toda la zona del país realmente, en estos momentos están prácticamente con muchos casos de Chiquinguya, Caguazú, Cazapá y Alto Paraná también no está exento de eso, la que existe una gran población en ese lugar. Digamos, cómo le afectó este cuadro a la criatura? Bueno, estos pacientes llegan prácticamente, bueno, muchos de ellos también hacen toque neurológico, no hace una meningoencefalitis, y los pacientes llegan también a lo que configura lo que se llama un choque, ¿verdad? Este virus está en el sistema los más pequeñitos y le produce una insuficiencia importante circulatoria que compromete la irrigación periférica y eso hace que el paciente empiece a estar en choque, ¿verdad? Y hace muy difícil su manejo que le puede llevar a complicaciones mucho más serias y va tocando varios sistemas de su cuerpito y que le lleva al desceso, a pesar de los esfuerzos que hacemos en cuidados intensivos, ¿verdad? Y usted como pediatra, ¿qué tipo de recomendación podría brindar a las embarazadas, a las madres que dieron a luz recientemente en cuanto a cuidados y medidas preventivas, digo? Claro, por eso es importante también que socializamos estos casos, ciertamente son casos los más graves, pero es importante proteger en este momento a un puertario menor de tres meses, sobre todo a los recién nacidos, tratar de protegerle, sobre todo que no le pique el mosquito, usando lo más barato y lo más sencillo, tratando de usar mosquitero, ¿verdad? Poner el mosquitero a los más pequeñitos, tratar de no exponerlo mucho afuera, ¿verdad? En este momento y lo posible si es que se puede utilizar repelentes, sabemos que el repelente también tiene un costo, ¿verdad? Es bastante importante que muchas veces uno no puede acceder al repelente todas las veces, ¿verdad? Pero el mosquitero, por ejemplo, es una medida bastante económica y que uno puede usar. Dos cositas. Primero, el bebé llevaba 10 días de internado ya en un centro médico privado en Alto Paraná. A los 8 días de nacer, ¿contrajo la enfermedad? ¿Cuál es el periodo de...? No, este bebé estuvo en la casa, este bebé. Ah, ¿verdad? Sí, este bebé se contagió estando fuera de la... el bebé nació. Sí. Sin problema. ¿En la casa se contagió? En la casa se contagió, pero el bebé llegó recién ese día, no estuvo internado nunca. Ah, recién llegó ese día. Exacto, llegó con fiebre, ¿verdad? Llegó con fiebre a la unidad sanitaria de Nandaria, llegó con mucha fiebre. Entonces, eso fue lo que se encaja, ¿no? Y ahí se configuró el diagnóstico. En este momento lo que antes es que todo cuadro febril en un paciente, tanto adulto como niño, es una albovirosis hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Y con respecto al uso de repelentes, ¿es recomendable o no usarlo en recién nacidos? Sí, hay... bueno, en recién nacidos no se recomienda mucho, pero eso es posible el mosquitero, ¿verdad? Porque es una medida bastante económica para protegerlo a los más pequeñitos, ¿verdad? Es repelente, hay repelentes que se usan para niños que son hipoalergénicos, pero el tema mucho es el posto, ¿verdad? No toda la población tiene acceso a... Si son más caros. Claro, por eso. Entonces, bueno, se puede usar mosquitero, depende como de una medida bastante... No muy clara para ayudarles, para ayudar a proteger a nuestros pacientes, ¿verdad? Doctor, en su área de pediatría, ¿hay otras criaturas en condición delicada por Chikungunya o no? Sí, en realidad que yo manejo la parte de cuidado intensivo, ¿verdad? Que son las unidades donde sí estamos recibiendo, tanto el Pediátrico Nacional y PS, ¿verdad? Que son las grandes unidades de cuidado intensivo pediátrico, estamos recibiendo este grupo de pacientes, ¿verdad? Y actualmente tenemos... Bueno, felizmente también hemos tenido pacientes que les rescatamos y salieron ya a la sala de pediatría. Ayer, por ejemplo, tuvimos un bebé que vino a la zona de San Pablo, acá en Asunción. Un bebé de dos meses que entró también por Chikungunya, pero no requirió ventilación mecánica, ni tampoco ningún tipo de asistencia, y tuvo más o menos 71 de nosotros y salió ya a la sala de pediatría, superando el cuadro ya prácticamente. ¿Y otro bebé delicadito? Tenemos otro bebé que vino de la zona de Cabo Azul, que se llama Rosa Zaragoza, también que es un recién nacido. La peleamos toda la semana y este paciente también está estubado y con buena perspectiva de salir de este cuadro grave. ¿Ya está estubado? Sí, salió ya en ventilador mecánico. Ah, ya, ya, ya. O sea, también tenemos éxito, depende mucho también del momento que llega el paciente. Son pacientes muy pequeños, su manejo no es fácil. Muy frágiles, muy vulnerables. Así mismo, así mismo. Y bueno, doctor, éxito a todo el equipo a seguir trabajando, muy gentil. No, usted es muy amable y es importante también, porque socializar, ya sé que son ustedes muy difíciles, pero por lo menos, sencillidad a la comunidad, ¿verdad? Y la labor de usted es muy importante, ¿verdad? Para compartir nuestras experiencias y también hacer una llamada de atención a la comunidad, ¿verdad? Para que le protejan sobre todo el grupo de estarios más vulnerables son los menores de tres meses. Totalmente. Doctor, muchas gracias. A ustedes, hasta luego, que tengan buen día. Diez lactantes fallecidos ya por chikungunya, en lo que va del año. Terrible. La cifra alarmante. Alarmante. Y quince en terapia intensiva. Cuidado intensivo, sí. Realmente es alarmante esta situación y por eso insistimos en la limpieza de los baldíos, en la limpieza de nuestros propios patios. Que si bien uno puede decir, no, a mí no me va a agarrar la enfermedad, hay que pensar en el bien comunitario también. No, ahora uno ve mosquitos y ya genera terror. Terror, terror, terror. ormende. ¿Suscríbete? Terror hoy. Gracias.